El 2016 Mira, siempre históricamente y más los últimos años, Argentina siempre reclamaba tratar de tener cada vez más el mejor cantidad de partidos. Jugaba tres partidos en junio, pasaban seis meses, jugaba tres partidos en noviembre. Hubo un trabajo muy fuerte de la dirigencia de la UAR. Era necesario transitar por lo que transitamos. Agustín Pichov, puntualmente, donde trabajó para tratar de involucrar a Argentina en competencias internacionales. Una retiré sin que nadie sepa. Termina, la bota puesta y hay que irse a casa, hay que irse a casa. En 2008, Agustín Pichot dejó de jugar al rugby. El jugador inspirado, el gran capitán, cruzó la raya y, como dirigente, lideró el proceso de inserción definitiva de los Pumas en el primer nivel del rugby internacional. Solidaridad para siempre dar. Sensibilidad para saber cómo dar y cómo saber pedir también. Porque a veces necesitas que te ayuden. Y compromiso porque cuando hay que ir hay que poner a la gente. Parte del juego.